Hola, buenas tardes. Hoy empezamos con mi programa La Última Neurona, en las cuales, si eres principiante, te voy a dar cinco consejos para manejar un vehículo. Primer consejo, colocación correcta en el asiento. Para ello, debes colocarte en tu asiento tu espalda, posada sobre el espaldar y debes estirar tus brazos. Cuando estires tus brazos, tus muñecas deben colgar sobre el volante. Si esto no sucede, ajusta tu asiento hacia adelante hasta que tus muñecas puedan llegar al volante. Consejo número dos, ajustes retrovisores. Tienes que ajustar tanto el retrovisor central como los retrovisores laterales. Comenzamos con el retrovisor central. Siempre debe estar ajustado en el centro con el vidrio trasero. Si tu retrovisor da para ajustar los laterales, pues siempre debe estar en el centro el vidrio trasero y pudieses ver un poco los laterales. Pero no hacia arriba, no hacia abajo, no hacia un lado o hacia otro. Siempre en el centro, desde tu posición sentada. Ahora, desde tu asiento, vas a ajustar los retrovisores laterales. ¿Cómo puedes lograr esto? Desde tu asiento, debes ver el perfil de la carrocería, como te indico acá. Luego que veas ese perfil solo un pedazo, no tan angosto, no que se vea toda la carrocería del carro. ¿Por qué? Porque esto te permite tener más amplitud de visión lateral. Adicionalmente, esto te permite poder estacionarte en paralelo y poder ver la vista entre el acero y tu carrocería. Otro punto muy importante y que lo debes considerar es que estos retrovisores deben estar ligeramente hacia abajo, viendo el piso. ¿Por qué? Porque además de ver la carrocería, además de ver la banqueta o la acera, cuando te estaciones de manera paralela a la acera, también te permite observar objetos que estén a nivel de piso o por lo menos niños o animalitos que puedan atravesarse cuando estés de retroceso. Entonces, eso es sumamente importante. Ahora vamos con el número 5, alineación de las ruedas o llantas. Esto sirve principalmente cuando vas a hacer una prueba de manejo. A veces debes orientar o deben estar alineadas tus llantas. ¿Cómo saberlo? Siempre hay dos giros. Si no saben cómo está la colocación actual de las llantas, giras las llantas. Por lo general son dos vueltas que das, bien sea a tu lado derecho o a tu lado izquierdo. Entonces, si giras al lado derecho hasta que puedas girarlo, le vas a dar dos vueltas al lado contrario. Y esto te va a permitir, sin bajarte del vehículo, saber que tus ruedas están alineadas. Consejo número 4. Uso del freno de mano. Una vez que estés estacionado, si tienes un vehículo automático, por lo general lo debes estacionar en pares, no en neutro. Y siempre yo recomiendo colocar el freno de mano. ¿Por qué? Porque si por alguna razón ese pares no está bien colocado, el vehículo puede moverse si te has estacionado en un lugar de inclinación. Más aún, si tienes un vehículo sincrónico, por lo general tienes que colocarlo a una velocidad y colocar el freno de mano. Entonces, siempre coloca tu freno de mano cuando te estaciones y quitarlo cuando ya vayas a iniciar la marcha en el vehículo. Ahora, consejo número 5. Utilice el cinturón de seguridad. No solo tú, sino también si llevas menores de edad, por favor, úsalos. Porque en caso de accidentes, por lo general, las primeras personas que salen disparados en el carro son aquellas que tienen menos masa muscular, menos peso. Todo objeto que sea ligero va a salir disparado. Entonces, cuida a tus hijos, cuida a tu familia y usen el cinturón de seguridad. Y ahora, por último, te quiero decir que si, por ejemplo, te incorporas a una vía y es un cruce en una sola dirección, siempre tienes que ver a ambos lados. Porque pueden venir ciclistas cruzando la calle del lado contrario o pueden pasar peatones. Esa es mi última recomendación, así que muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Gracias por ver el video.